El testimonio del mayor Juan Carlos Menezes ha sido puesto en tela de juicio porque se habla de sus vínculos con la banda criminal Los Comba y por hechos como que el abogado que tramitó su entrega en enero de 2014 fue el hoy asesinado Ignacio Londoño, conocido por ser el defensor de varios de los mafiosos más reconocidos del norte del Valle. Eso está en la mente de Álvaro Uribe y querer desprestigiar lo que está ahí, los hechos concretos que yo estoy denunciando, además también me han tiglado de mentiroso, incluso me han interpuesto demandas por falso testimonio, pero lo que yo estoy diciendo lo corrobora Alexander Amaya, lo corrobora el coronel Benavides, lo corrobora también este señor Eunicio Pineda Luján, entonces son hechos que están ahí, o sea, eso fue lo que sucedió, eso es lo que yo estoy denunciando. ¿Y qué me dice Mayor Menezes del señor Ignacio Londoño, el abogado? A ver, Ignacio Londoño, yo tenía que buscar a unas personas que me defendieran en este caso, y fue la persona que yo encontré en ese momento, y fue la que me ayudó a cuadrar con la Fiscalía General de la Nación mi entrega. Porque justamente es una persona que fue muy investigada y bastante cuestionada. Muy cuestionada, sí señor. Además, Jaime Granado, defensor de Santiago Uribe, cuestiona que Menezes hubiera estado en Venezuela, y que desde ahí se haya entregado a la justicia colombiana. Según Granado, los dirigentes y políticos de ese país son acérrimos detractores y calumniadores de Álvaro Uribe. Hay algo tan cierto que, pues, quedaría en nada lo que dice Álvaro Uribe. Si yo fuera tan amigo del gobierno de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, yo desde el 2009 que salí del país busqué una protección, yo nunca la tuve. Siempre fui solicitante de refugio, desde el 2009 hasta el 2014 que me entregué. Si el gobierno tuviera la voluntad de haberme acogido y me hubieran dado el asilo o me hubieran dado un refugio, nunca me lo dieron. Pero a Menezes le extraña que el hoy senador Uribe no lo recuerde. Él ha manifestado que no se acuerda de mí, pero él siendo gobernador me condecoró en dos oportunidades. Y es lo que yo he dicho. Son condecoraciones que un gobernador se las dé dos veces a una persona es porque tiene que haber un grado de amistad. Finalmente, Mayor Menezes contra Álvaro y Santiago Uribe le se ha dicho mucho de supuesta conformación de grupos paramilitares en Antioquia. ¿Por qué hoy la justicia y el país debería creerle a usted? A ver, yo pienso que el país y la justicia tienen que ver lo que hay en los testimonios. Darle credibilidad a lo que hay o lo que han dicho personas como Alexander Amaya, como el Capitán Benavides. Es que los colombianos a veces somos de memoria corta. Hay un hecho que enmarca lo que fue la tradición o el resurgir de los señores Uribe Vélez. Cuando una finca como la Hacienda Huacharacas termina en manos de los hermanos Gallón Henao, que son reconocidos narcotraficantes al servicio del cartel de Sinaloa. Hechos como el helicóptero en el que viajó Álvaro Uribe Vélez a la Hacienda Huacharacas cuando su padre fue asesinado. El que le prestó ese helicóptero fue Pablo Escobar, que después de ese helicóptero lo encuentran en la Hacienda Tranquilandia. La situación del mayor Meneses por el asesinato de Camilo Barrientos la debe resolver el juez Jaime Alberto Nanclares, según su defensa en el transcurso del próximo mes.